El mole de las grandes fiestas, mole dulzón de chile ancho con piña, manzana, pera y plátano macho. Muy buenos días, hoy venimos al centro histórico de la Ciudad de México y les tengo que presentar un restaurante que está riquísimo, comida exquisitamente y originalmente mexicana. Coreano Vlogs. Pues yo creo que hace unos años ya había venido a este restaurante, pero el menú ha cambiado completamente, especialmente este mes que están manejando un menú 100% yucateco. Lo que a mí más me gusta de este restaurante es que está como en el patio central de este edificio. Vean cómo han hecho un techo de puros árboles y también le han dado un toque cálido con velitas en el techo y aquí tenemos un comal bien, bien padre donde la señorita está haciendo unas tortillas. Pero vean cómo las tortillas son de tres colores, son diferentes aquí. Señorita, disculpe, ¿de qué son las tortillas? De maíz rojo, azul y blanco. Ah, no, pues bueno, aquí tenemos comida muy, muy mexicana y nosotros nos vamos a sentar para pedir porque estoy realmente muy, muy hambriento y yo sé que este restaurante es muy bueno. No sé si ustedes lo puedan notar, pero así como a este restaurante vienen muchos extranjeros, los podemos ver aquí a nuestro alrededor, pues también en todo el centro histórico hay mucha gente que viene de todos lados del mundo para conocer. Entonces está muy cool y me da mucho gusto que tengamos restaurantes así auténticos para que ellos prueben los sabores mexicanos como a mí en algún punto, pues eso me enamoró. Oigan, ya me llegó mi sopa de lima, pero tuve que pararme porque es todo un espectáculo. Como les comentaba, este mes tienen un menú 100% Yucatán y bueno, la sopa de lima no puede faltar. Nunca lo había visto en esta presentación tan pues auténtica diría yo. Primero la lima, diferente al limón, ¿no? Lo ponen al carbón ardiendo, se va quemando y tatemando la lima y después lo sacan para exprimirlo y de ahí se hace la sopa de lima. Está increíble eso, gracias. Hay muy pocas ocasiones cuando me ha tocado tener carboncito en la mesa. Se me antoja ponerle una carne ahí también para asarlo. Y miren, lo está como machacando, ¿cómo diríamos eso? Machacando y para sacarle un poco de lima con el colgador. Le va a añadir un montón de sabor. Pues bueno, aquí lo tienen, dos platillos muy yucatecos. Me encanta cómo trajeron totopos, pero no cualquiera, sino así como si lo hubiéramos hecho en casa. Muchas gracias. Y miren, me trajeron este menú porque les quiero explicar qué es esto. Es el chiquilpac o chiquilpac. No estoy seguro cómo se pronuncie, pero es una pasta untosa de pepita de calabaza. O sea, yo pensé que era un tipo guacamole, pero es pura pepita de calabaza molida con jitomate asado, cilantro y un toque de chile habanero. Servido en frío con isquash, isquaj. Quiero imaginarme que es como una hoja. Miren, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México podemos probar cosas muy auténticas yucatecas que ni siquiera yo había probado en Yucatán. Entonces vamos con la sopa de lima. Esto me imagino que es como carne de pollo. Es una buena manera de empezar esta comida. Guau, me encantó porque se puede sentir el ahumado de la ceniza de lima. Me imagino que allá en Yucatán, como tienen muchas estufas de leña, pues las personas echan las rimas literalmente como lo hicieron acá al carbón. Y a eso sabe autenticidad exquisito. Ahora para abrir el apetito. Cuando yo vi esto en el menú dije, no sé si prefiero esto o un guacamole. Porque un guacamole yo sé que me encanta. Pero dije, hay que probar cosas nuevas. Está muy interesante el sabor, muy rico. Tiene un toque dulce, pero también muy cremoso como si tuvieran nueces. Nueces de la India porque es una textura muy, muy suave al paladar. Y también el chile habanero que le pusieron ahí está temado. Se nota, se nota el sabor de la ceniza. Ay, qué rico, limonoso. Y bueno, dije, voy a tomar un poquito de mezcal para sentirme en un ambiente medio oaxaqueño. Oaxaqueño, aquí mexicano. Me trajeron esta botellita. Y lo que más me gusta es que lo podemos servir en nuestro recipiente pues oaxaqueño, ¿no? Muy como tradicional. A ver. Mmm, huele dulcecito. Uy, es peligroso esos días que un agave huele muy dulce. Es peligroso. Oigan, está dulcecito, suavecito. Creo que me voy a quedar con esta botellita cuando nadie me vea. Y ahora sí se me abrió mucho el apetito. Estoy listo para comer. Híjole, hoy se vamos a engordar. Voy a estar engordando el día de hoy. Pero bueno, yo creo que va a valer la pena. Tacos de lechón de Yucatán. Estos de Veracruz. Y este no estoy seguro. ¿De dónde es eso? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ah, ok. Miren, este mole se llama manchamanteles. Y escuchen su descripción. El mole de las grandes fiestas. Mole dulzón de chile ancho con piña, manzana, pera y plátano macho. Al parecer este es el mole de las grandes fiestas aquí en la Ciudad de México. Y además le pusieron pato aquí. Entonces va a estar muy bueno. Empecemos con este. Ya entiendo por qué se llama manchamanteles. Porque en las fiestas, bueno, pues todos ahí tomando, disfrutando. Manchan todo el mantel con este mole. Y pues espero yo no mancharme la camisa el día de hoy. ¿Vieron lo suavecito que estaba ese pato? Todo grasoso pero crujiente por fuera. El pato más suavecito que he probado. Y eso que hemos comido pato en Francia. Y híjole, que no me odien los franceses, pero aquí está mejor. Y cuando lo combino con este mole, riquísimo. O sea, está increíble este sabor. Tiene también trocitos de manzana. Se siente lo cítrico de la piña. Yo creo que este es mi mole favorito. El de Puebla es rico. Aún no me acostumbro tanto al sabor chocolatoso. Híjole, yo creo que ya soy chilango, oigan. Ya me gustó el mole chilango. No sé si así se llame, no creo. Pero me considero ahora amante del mole chilango. Me encantó. Ahora vamos con el pescadito huachinango a la veracruzana. Lo que resalta de esto es que tiene un poco de aceitunas. Y también chile chipotle. Aprovecho. Sabores exquisitos de Veracruz. Muy fresco. Sí que saben hacer el pescado los veracruzanos. Porque bueno, de allá sale mucho pescado muy fresco. Yendo nuevamente a la temática de Yucatán. Pues tenemos el lechón aquí. Vean esta hojita de plátano como está súper, súper grasoso. Y también para conservar la humedad. Le han puesto una servilleta, pero más o menos como de tela. Sí se ve suave. ¿Qué opinan ustedes? Ojalá que de las primeras veces que yo vine aquí a la Ciudad de México. Pues bueno, hubiera probado comida de este restaurante también. Porque es muy auténtico. Y estoy pudiendo probar sabores de toda la República. Veracruz. De las fiestas de la Ciudad de México también. Yucatán. Por todos lados. Esa salsita de habanero le añade mucho sabor. Yo le voy a poner de esto. Que ya se me olvidó cómo pronunciarlo. ¿Estoy aquí? Pues yo ya estoy llenísimo, pero faltó lugar para el postre. Entonces pedí uno que nunca había escuchado antes. Se llama Tres Atropellados en el Mercado. Así se llama el postre. Pero tiene una historia detrás. Cuenta la leyenda que habían tres vendedores en un mercado. Cada uno en su triciclo. Vendiendo cada uno camote, coco y piña. Y pues al parecer se atropellaron entre los tres en el mercado. Y pues nació este postre. Por eso ahorita lo que va a salir va a ser el atropellado de camote. Atropellado de camote y coco. Y otros atropellados. Dulce de nances también. Nances en licor. East Wash. East Wash es algo muy como de Yucatán. No lo conocía. Pues ahorita lo vamos a probar. Pues yo como un postre antes del postre. Me voy a acabar mi mezcal. Me trajeron unas naranjitas ya peladas con gusano de maguey y unos chilitos. Quería darle las gracias a ustedes por siempre estar ahí al pendiente de los videos. Y pues salud a ustedes, a su familia, a todos los que nos están viendo. Pues este es un traguito en agradecimiento a ustedes. Saludita. Ay, qué dulce está esto. Ay, pues miren qué bonito este postre. Estos son los atropellados que le dicen. Y vean, está muy bueno para seguir aquí hablando en la mesa. Mientras le picamos un poquito los postres, ¿no? Vamos a ver. Qué delicioso está eso. Wow. Pensé que iba a estar más dulce. Pero está súper ameno el sabor. Tiene un poquito de coco. Está muy bueno. Este es el de coco. Y este ha de ser, híjole, ¿de qué será? ¿De camote? Es de camote. Oigan, pues, ¿qué les pareció esta recomendación que les di? Este es uno de mis restaurantes preferidos aquí en el centro histórico. Sí, vine aquí a grabar hace unos años. Pero entre este tiempo y el día de hoy, pues, he venido varias veces con Shannon. Me gusta mucho. Pero este menú de Yucatán, pues, solo lo tienen este mes. Creo que esto es un postre muy sano, ¿no? Quiero pensar yo. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en esta aventura. Haberme permitido mostrarles una recomendación mía que me gusta mucho. Si tienen la oportunidad de venir al centro histórico, les recomiendo mucho. Este restaurante se llama Azul Histórico. Y está literalmente como unos pasos del Zócalo. Pues, bueno, yo aquí me despido de ustedes. Yo me voy a acabar este postrecito. Y, pues, bueno, ahora sí, tengo que ir a chambear. Nos vemos en los siguientes videos. Coreano Vlogs.